Buenos días compañeros, compañeras, vengo a este pleno a hablar en nombre de los hombres y mujeres que represento. Me mandatan para responsabilizar a los diputados y diputadas del PRI, de Acción Nacional, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza de este despojo al poder del pueblo mexicano. Y a decirles también que el pueblo está aprendiendo con mucho dolor a tomar las decisiones correctas. Y ustedes lo verán en las urnas el próximo año, cuando con el resultado de la consulta popular se eche abajo esta reforma. El propósito fundamental de la Secretaría de Energía es el de conducir la política energética del país con una planeación estratégica adecuada y guiada por los criterios de soberanía y seguridad en este rubro. Asimismo, buscar la reducción de impactos ambientales, de consumo y producción de los energéticos, procurando siempre el cuidado y la preservación de los diversos ecosistemas mexicanos. Pero sobre todo, fortalecer a los organismos públicos y a las entidades públicas del sector energético. Y ahora, ¿qué es lo que plantea esta reforma? Precisamente todo lo contrario. Irónicamente, consideramos a la CENER como un organismo que va a regular al sector de la energía eléctrica, pero a su vez servirá a los intereses de las empresas que soliciten algún patrimonio ejidal o comunal, con un total autoritarismo y arbitrariedad permitido por estos dictámenes propuestos. ¿Dónde quedó el fortalecimiento de los organismos y entidades públicas? Al contrario, estamos observando el fenómeno de debilitación de los organismos públicos, una evidente reducción de las labores públicas, algo totalmente incoherente para cualquier despacho de la administración pública. Aquí no se busca fortalecer a los organismos públicos, aquí se apuesta a su extinción. Se le está otorgando facultades a la CENER totalmente extraordinarias e incluso metas constitucionales. Pero lo grave es que con estas facultades no se beneficia a la mayoría de los mexicanos, por el contrario, se beneficia sólo a particulares que en su mayoría no son mexicanos. Se sigue haciendo menos a los que menos tienen y se da prioridad a aquellos que abusan de la necesidad del pueblo. Por ello, pensando realmente en las y los mexicanos, he presentado reservas a los artículos 11, 40, 41, 42, 117, 118, 119 y 120 de la ley de la industria eléctrica y 12 y 13 de la ley de energía geotérmica. La reforma, mal llamada por ustedes, creadores de esta estafa, reforma energética, es más bien una reforma de competencia económica, pero una competencia sumamente inequitativa para el pueblo de México. Los invito una vez más, compañeras y compañeros diputados, diputadas, porque está en nuestras manos la aprobación de estos dictámenes, a disminuir las brechas sociales que cada vez se hacen más grandes. Pensemos en los 55 millones de pobres que hay en el país, pensemos en ellos, en sus carencias y necesidades. Y recordemos que prometimos ser su voz aquí en el Congreso. Termino diciendo las multicitadas palabras de Juárez. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Ojalá este pensamiento se reflexione y cambie en su actuar. Es cuanto, señor presidente.